¡Equí me da loco! Gordito, disculpa, ¿será que tú me puedes ayudar a buscar un lente de contacto que se me cayó ahorita por aquí? Ay, chamo, si quieres te pones por aquí, no vayas a que tan gorde me lo vayas a pisar. ¿Tú me puedes ayudar? ¿Me asustinas aquí un momentico? Que no lo ve, señor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se me rompió el pantalón? Ay, señor, se me rompió mucho. Señor, se me rompió mucho el pantalón. Dios mío. ¿Y ahora cómo hago? ¿Se me rompió full? Ay, Dios, ¿y ahora cómo voy a hacer, señor? Ay, chamo, se me rompió el pantalón. Dios mío, ¿se me rompió el pantalón, chamo? Mucho. Ay, chamo, ¿cómo hago? ¡Tápame! Ay, chamo, Dios mío, ¿y ahora cómo hago? Mira cómo se me rompió el pantalón de muchísimo. Cózame por detrás, porfa. ¡Se me rompió full! Porfa, cózame, no importa, Dios mío. Por favor, hazme el favor, por favor, te lo pido. ¿Cómo me vas a dejar así, Dios mío? Ay, Dios mío. Ay, no me vayas a apoyar, por favor, te lo pido. Dios mío, qué terrible, qué pena. Qué pena me da esto, de verdad. Ay, señor. Qué pena, está bien, lo que pasa es que estoy nerviosa. Ay, Dios mío. Hágale el nudito, por favor. Oh, mire, tú ya estás temblando, qué vergüenza nacional. Yo vení aquí a una reunión. Ay, creo que estoy... Ah, no, que estoy por broma. ¿Y tú sabes qué hacer? Chamo, cuídense, por favor, te lo pido, no me vayas a apoyar. Chamo, Chamo, me apoyaste de verdad, ¿oíste? Ayúdame, ayúdame, por favor. Los que tengo una entrevista aquí arriba, no recórate. Y tú tienes fuerza, ¿oíste? Cuidado, 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 cuidado. Ojalá yo tuviera cierre más y que me cosieras un cierre mágico ahí. ¿Ya me cosiste? Ay, Chamo, gracias, de verdad. Ay, me saliste loco, video loco. Gracias. ¿Sabes? Ay, muchas gracias. Sí, mire, sí, casualmente. ¿Sabes algo? Es de una broma de loco, video loco. Ay, no, saludito a la cámara que está allá. Gracias, señor. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina